El Gran Che, entre el sonido y música bacana Aquí estoy yo, el Gran Che El Gran Che, el guerrillero de la música brava Por eso viene acabando con todo, el que se le atraviesa El Gran Che, el guerrillero de la música brava Por eso viene acabando con todo, el que se le atraviesa El Gran Che, el guerrillero de la música Guacumbu que vas a decir Guacumbu que vas a decir Guacumbu que vas a decir Aquí estoy yo, el Gran Che Aquí estoy yo, el Gran Che Guacumbu que vas a decir Guacumbu que vas a decir Guacumbu que vas a decir Música Aquí estoy yo, el gran Che Música El gran Che Música 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 Música